Avanzamos en nuestra lección número 6, este es el repaso general, y en esta particularmente entraremos en elementos prácticos. Hemos visto las razones de ser, lo que nos llevaría a movernos hacia participar en la misión de una manera más contundente y más comprometida. Si hablamos de predicar el Evangelio, de entregarnos a Cristo y participar en esa misión, tenemos que tener dos nuevos ingredientes. Uno se llama motivación. La motivación pues son los motivos. En esta vida todo se hace con una motivación, se hace de buena gana o se hace de mala gana. Esa motivación lleva a que eso perdure en el tiempo, que no perdamos la gasolina durante el camino. Así que es muy importante entender y cuidar nuestra motivación. Y un segundo camino es prepararnos. Las habilidades, lo que vamos a tener, lo que vamos a poseer. Esas habilidades harán que durante la motivación que nos dure en el camino para hacer con alegría, los preparativos y los conocimientos hará que las desarrollemos de una manera bien hecha, con excelencia y enfrentando los desafíos diarios. Así que en este repaso número 6, titulado Motivación y Preparación para la Misión, nos adentraremos en esos detalles de cómo motivarnos y cómo prepararnos. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Nuestro texto está en Lucas 24, 44. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, Jesús, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús está haciendo aquí un repaso con los discípulos, de que les había hablado perfectamente de su misión, de su muerte y de su resurrección. Si ustedes lo notaron, aquí hay un detalle supremamente interesante. Cristo dijo todo lo que dijeron los profetas, el libro de la ley, que son los cinco libros de Moisés, y lo que se dicen los salvos. Eso hoy se llama Antiguo Testamento. Ahora uno entiende el esfuerzo de Satanás por decir que el Antiguo Testamento fue para los judíos, que eso ya no es para nosotros, porque dice, ese Antiguo Testamento habla de mí. Y esa incomprensión de los discípulos, de lo que eso que se llamaba así, que hoy llamamos Antiguo Testamento, no pudieron ver ahí claramente a Cristo. Ahora uno entiende por qué ese esfuerzo satánico de borrar el Antiguo Testamento diciendo que no tiene nada que ver con nosotros. Dos palabras, motivación y preparación. Voy a leerlas en el diccionario. Motivación, causa que determina que una acción se realice. ¿Ven? Que hace poner el movimiento para hacerlo. Se necesita una motivación poderosa para la predicación del Evangelio. Las motivaciones, los motivos son las causas, son el motor que hace que yo haga algo, que me lleve a ejecutarlo. La motivación es lo que genera la pasión interna de amar al prójimo y de amarlo tan profundamente que quiero que sepa que yo tengo un estilo de vida que ha sido impactado por Cristo Jesús. Dios no dice, anda y cuéntale las doctrinas bíblicas. No, 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 anda y cuéntale qué impacto ha hecho Cristo en tu vida. Cómo te ha servido para salvar tu matrimonio, mejorar tu salud, mejorar el ambiente familiar, el hecho de que hayas conocido a Jesús. Y ahí se enamora Él y me sigo enamorando yo de Cristo. Y en ese enamoramiento, entonces, podemos después hablar de las doctrinas, de lo que Cristo vivió y de lo que Cristo practicó. Eso tiene un orden. Así que la motivación son las causas que determinan qué es lo que yo hago, por qué lo hago y qué hace que ese sueño se realice. Ahora, vamos a ver la palabra habilidad. El diccionario dice, habilidad, conjunto de capacidades, competencias, atributos, talentos y, en algunos casos, conocimientos que caracterizan a las personas. Muy interesante lo que vamos a ir viendo. Porque si nos ponemos a ver con honestidad, ni tenemos motivación ni tenemos preparación. No me interesa salvar personas. No sé hacerlo. Así que entramos en una parte muy, muy práctica. Ya vamos en la mitad de nuestro tema de estos tres meses. Y ahora llegó el momento de empezar a hacerlo. Entonces, para empezar a hacerlo, durante todos los videos diarios de esta semana, repasaremos cómo Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo llenaron a sus discípulos de las motivaciones correctas, pero también hubo todo un sistema de preparación con el Espíritu Santo, dando el poder. Pero aparte de dar el poder, los discípulos también se reunieron en el aposento alto diez días. Cristo se demora cuarenta días preparándolos más. Esa preparación de esos cuarenta días consistió en volver a entender la misión de Cristo en los libros del Antiguo Testamento. Lo dijo Lucas 24, 44. Yo ya les hablé de esto, pero se lo repasó, lo repasó y lo repasó. Una pregunta que viene a nuestra mente es, ¿por qué Jesús en esos cuarenta días no fue a la plaza pública y dijo, aquí estoy, al Sanedrín, aquí estoy, a Pilatos, aquí estoy, todos ustedes me mataron y aquí estoy vivo? ¿Por qué Jesús no lo hizo? Porque esa tarea le correspondía a los discípulos y nos corresponde hoy a nosotros. Esa es la tarea que nos encomendó. Lo que Él en esos cuarenta días no hizo, lo tenemos que hacer nosotros. Pero durante esos cuarenta días los motivó y los preparó. Luego vinieron diez días en donde los discípulos, usted encuentra eso en Hechos capítulo 1, en donde se reunieron, oraron, se perdonaron, se amaron y hicieron estrategias. Recordemos, Cristo dijo primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, luego el resto de la tierra. Eso así se llama estrategia. Las estrategias, los planes, las acciones, los presupuestos, eso no se lo inventó el ser humano. Eso es bíblico, eso es de Dios y está dispuesto para que la iglesia lo haga. Lo que pasa es que nosotros no nos preparamos, no planificamos y no ejecutamos estrategias. Así que comencemos. Nuestro punto número uno es preguntarnos, bueno, ¿qué motivos habría, cierto? Vamos con el punto uno, la causa. Filipenses 1, 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? O dice él, concluyo, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Aquí Pablo está haciendo un resumen de las diferentes motivaciones por las cuales se predicaba el Evangelio en su tiempo. Dice, por envidia y por contienda. Algunos aceptamos a Cristo y seguimos siendo groseros, patanes, desordenados. Entonces, comenzamos a pelear con otros por envidia y por contienda, y se notan las envidias y las contiendas. Y esto no es la motivación correcta. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en esas envidias, contiendas, es muy fácil identificar cuando alguien viene frente a ti y te dice las cosas. Pero qué complicado es cuando le sonreímos a la gente y yo por detrás los apuñalo. Esto daña el testimonio dentro de la iglesia y daña la carta leída que nosotros somos. Lo mismo ocurre en el hogar, rivalidades y contiendas. Los vecinos nos escuchan, los vecinos lo saben, los vecinos se dan cuenta. Y ahí perdemos la motivación correcta que un vecino tiene o que un familiar nuestro tiene para decir, yo quiero que me des el evangelio o la verdad no quiero saber nada del evangelio que usted tiene porque miren esa peleadera y esas contiendas que tienen en su casa. Otra que dice es rivalidad. Algunos predicamos el evangelio por rivalidad para ganarle a otros. Le voy a demostrar a mi suegra, a mi cuñado, a mi esposa que está equivocado. A mi vecino, que es de otra denominación religiosa, le voy a enseñar que está equivocado. A muchos les encanta crear contienda, grabar videos para crear cizaña, contienda. Bueno, no es la motivación correcta. Todos algún día que participamos de estos ministerios de compartir videos, daremos cuenta al Señor por la motivación correcta por la cual lo hacemos, por el sentido de misión, por el sentido de gusto por el que lo hacemos. Así que, nosotros no predicamos por rivalidad, por ganarle a otros. No. Predicamos para mostrarle a otras personas, no, que mi doctrina de mi iglesia está correcta conforme a la Biblia. no necesito, la Biblia se defiende, sola. ¿Qué necesitamos? Pues simplemente predicar a Jesús, su gran amor, su gran bendición con nosotros en la vida. Pablo sigue diciendo, otros lo hacen con falta de sinceridad. Ok, tengo miedo porque no sé hacerlo. Bueno, hay que sincerarse. Yo no hago obra misionera porque francamente no me gusta. A mí eso no me gusta. Eso ir a tocar puertas no me gusta. Bueno, busquemos nosotros métodos. Hay miles y miles de métodos y no podemos quedarnos en lo mismo, mirando hacia lo mismo. Hay unos principios evangelísticos que nos han acompañado toda la vida, pero la sociedad cambió, el mundo cambió y nosotros también en cuanto a métodos y estrategias tenemos que adaptarnos y mirar la forma más, diría yo, lo contundente y hábil de llegarle a las personas. Así que, sincerémonos porque no me gusta o es que no puedo, no soy capaz, es que me da vergüenza este evangelio. Habla con sinceridad y verás que Jesús podrá ayudarte. Así que, Pablo dice que lo más importante de esto es por pretexto o por verdad dice eso se está predicando. Lo que Pablo está diciendo es que algunos honestamente con ganas y con mucho corazón dedican tiempo de su trabajo y de su vida para hacerlo. Otros no, pero no importa, el evangelio finalmente será predicado. ¿Quién se lo pierde? Yo que no participo, yo que no estoy haciendo nada, yo que estoy enredado en los negocios de la vida, en las francachelas y fiestas de los fines de semana, estoy enredado en todo eso y no puedo, no quiero sacar tiempo. Yo me lo estoy perdiendo porque es una experiencia maravillosa. Busquemos la motivación correcta, entonces, ¿cuál sería la motivación correcta? Pablo lo dice en el versículo número 17. Pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto por la defensa del evangelio. Entonces, nos colocó el resultado final. La motivación correcta es el amor, el amor a Jesús. En 1 Juan capítulo 4 en alguno de sus versículos dice el perfecto amor echa fuera el temor, el perfecto amor echa fuera el miedo. Mucho amor teníamos cuando nos casamos y no tuvimos miedo de saber si eso iba a fracasar, si iba a ir bien o no. Mucho amor teníamos a pesar del miedo para formar una empresa y lo hicimos en el nombre de Jesús. Así que tenemos que llenarnos de lo más importante, la motivación más importante y se llama el amor, valorar a Cristo. Eso solo se logra si pasamos tiempo con Jesús cada día y le permitimos que nos muestre su gloria. ¿Se acuerdan? Cuando los profetas veían su gloria dos cosas ocurrían. Reconocían su pecaminosidad y se sentían capaces de ir a predicar el evangelio aún y todas sus debilidades. Necesitamos ver la gloria del Señor pasando tiempo con Él y experimentando los milagros diarios en la vida. Conclusión de esta primera parte, la causa principal, la motivación, el motor que nos va a llevar para predicar el evangelio se llama amar a Cristo profundamente. Un segundo tema es, quiero hablarles de sentido de responsabilidad. El diccionario dice, responsabilidad es estar consciente de mis obligaciones y actuar conforme a ellas. La verdad no tenemos sentido de responsabilidad. La mayor parte de las personas que aceptan a Cristo no se sienten obligadas, entre comillas, para ir a contarle a otros lo que ha sucedido en la vida. Hoy quiero motivarles a que sienten ese sentido de responsabilidad. El gadareno que el Señor expulsó a los demonios se sintió obligado porque me ha liberado. Soy un hombre nuevo. Mírenme cómo estoy vestido, miren quién soy ahora. Y esto lo logró Cristo. Era un hombre que no estaba preparado absolutamente en ninguna técnica de evangelización. Yo creo que el Señor después lo preparó y Él se preparó. Pero lo primero que le dijo es anda y cuéntale a otros lo que ha ocurrido en tu vida. Una persona me dijo Daniel, pero es que en mi vida no está pasando nada. No está pasando nada. Bueno, les invito a tener una experiencia en Jesús amando a otros, ayudando a otros. Pero necesitamos mejorar nuestro sentido de responsabilidades. Urgente, urgente. Por esta fecha en las iglesias se están nombrando las responsabilidades del año entrante. No, no, no. Conmigo no. No hay motivación. Y los nombran y no hacen nada o hacen poco o no hacen lo suficiente y se ve como en sus trabajos son exitosos. Pero cuando se trata del servicio al Señor no hay sentido de responsabilidad. Les invito hágase responsable de lo que tiene en su corazón. Hágase responsable de la información que ha llegado a su vida de Jesús. Hágase responsable del impacto que Dios está logrando con los milagros que ocurren a diario. Yo como, yo trabajo, soy protegido. Cuéntale a las personas tu experiencia con Jesús. Pero urgente diagrama un papelito en una en una hoja de este tamaño así, imprímela o con sus hijos escriban una frase y decórenla y pónganla en varias partes. Aquí tenemos responsabilidad con el Evangelio. En mi casa tenemos responsabilidad con el Evangelio. Aquí seremos responsables con el Evangelio. Yo soy responsable con Jesús. Y póngalo al lado del escritorio y la gente le va a preguntar ¿qué responsabilidad? Ah, mira, toma esta revista que te he traído. Toma este folleto que te he traído. Y eso nada más atraería a las personas. Pero es urgente aumentar nuestro sentido de responsabilidad. Y vamos a la tercera parte la preparación que es prepararse. Cuando vas a hacer un pastel una torta tú colocas los ingredientes en su lugar pero debes saber cuándo mezclarlos. Debes saber las cantidades correctas. ¿Cuánto tiempo voy a batirlo? ¿Cuánto tiempo debe durar en el horno? ¿Cómo hacer cada paso? Nos preparamos en la vida para muchas cosas pero no tenemos esa motivación para decir me interesaría prepararme más. Las iglesias organizamos cursos de capacitación. Pocos vienen. Pocos. Y con esos pocos hay que hacerlo porque realmente es el poder del Espíritu Santo. Con pocos o con muchos Dios nos va a librar y va a terminar esta situación de la predicación del Evangelio. pero si fueran muchos habría un cambio de reavivamiento y reforma en todo lo que hacemos. Necesitamos prepararnos. Cristo se demoró tres años preparando a los discípulos y todavía tuvo que darles un refuerzo de 40 días después de que ascendió al cielo. Perdón, después de que resucitó en la tumba y luego se fue al cielo. Luego vinieron diez días de preparación de ellos hubo una consistencia, hubo todo un plan de trabajo que Dios les diseñó y los discípulos lo entendieron. Si en su iglesia han empezado un programa de capacitación para lo que sea, asista. Vaya, involúcrate. Eso es como tener una mochila aquí con herramientas y vamos por el camino y alguien tiene en la vida un tornillo flojo. yo te tengo un destornillador. La fe. Ah, yo no puedo arreglar mis cosas. Aquí te tengo el alicate del amor para que aprietes las situaciones. Estoy poniendo ejemplos. La preparación es como tener una gran caja de herramientas aquí para ayudarle a las personas a solucionar sus problemas, para sentirme capaz de cómo hacerlo, cómo responder a una situación. Preparémonos, preparémonos. Y quiero hacer un último comentario. Para lograr esto se requiere reavivamiento y reforma. ¿Qué es el reavivamiento? El reavivamiento es echarle aire a algo para que reviva. Es el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. Y por eso hay que hacer vigilias, hay que hacer cultos, hay que orar, hay que prepararnos en familia y hay que pedirle a Dios que me ayude a desarrollar un ministerio afuera de mi casa con niños, con jóvenes, con abuelitos, con personas de la calle, con mis amigos del trabajo, con mis jefes, un ministerio para con ellos. Pero también debe haber una reforma y cuando decimos reforma pensamos que es cambiar mi forma de vestir, de alimentarme y de pensar y yo estoy muy bien. No, 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 no. También tiene que haber una reforma en nuestra metodología. Yo estoy convencido que en la iglesia hemos hecho las cosas bien y que tenemos una metodología, pero también estoy convencido que eso debe reformarse. El sistema evangelístico que estamos llevando a cabo, tal como es la metodología de hoy, lo hace pero muy lento y tiene poco impacto. Cuando digo muy lento es porque son impactos de momentos y no completos en un lapso de tiempo. Y cuando digo impacto es más personas pueden estar involucradas. Es necesario que en las iglesias comencemos a orar para decir óyeme ¿a qué público vamos a ir? ¿Cuáles son las necesidades de ese público? ¿Qué productos, programas o servicios vamos a preparar de acuerdo a esas necesidades? Nos mandan un tema y todo el mundo tiene que aplicarlo. ¿Quién dijo las necesidades de cada lugar son diferentes, las necesidades de cada público son distintas? Luego pensar ¿con quién nos vamos a aliar para hacer esto? Ah, voy a ir a la alcaldía de mi pueblo, de mi ciudad porque ellos deben tener programas en los que esto puede caber y yo les puedo decir en este sitio quiero hacer este programa. Usted podría citar a las personas a través de alguien. Tienen más poder de convocatoria que nosotros y entonces diríamos ahora bueno ¿qué actividades claves vamos a hacer ahí? No, nosotros siempre tenemos un plan de actividades sin pensar en qué público ni qué producto ni qué necesidades. Hay que repensar nuestro evangelismo para hacerlo mucho mejor y ahora después de qué actividad es bueno ahora sí qué recursos humanos, técnicos, económicos vamos a necesitar. ¿Cuánto nos cuesta esto y qué resultados vamos a tener? Porque los resultados siempre han sido los mismos dos y eso hay que ampliarlo para poder medir bien. Yo sé que este trimestre nos va a ayudar a tener preparación y motivación y muchas cosas deben y van a cambiar en el nombre de Jesús en la manera en que hacemos el evangelismo y cómo le llevamos el evangelio a todos. No te retrases en leer tu folleto cada semana y en estar pendiente de decirle Señor ayúdame a motivarme correctamente amándote a ti y a preparándome leyendo libros oyendo a los cursos que se dictan para tener las herramientas adecuadas y salvar a otros. Oremos buen Señor gracias gracias eres bueno queremos motivarnos correctamente pero también queremos preparar quitanos la pereza quitanos esta bruma satánica que nos ha rodeado para no interesarnos en la predicación del evangelio y ayúdanos a involucrarnos con toda nuestra familia en el nombre de Cristo Jesús Amén Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones que nos ha rodeado